Curso de uso y manejo Máquina 1030 MX Para poder mostrarles la función, lo primero que vamos a hacer es conectar el cable de entufe de poder. Encenderemos la máquina a través del interruptor que está al costado y lo primero que vamos a ver es que nuestra máquina tiene un volante, el cual vamos a mover siempre hacia nosotros. Así. Tiene botón de Start y Stop que vamos a utilizar en el caso de que no entufemos el pedal. El pedal de nuestra máquina viene por separado. Por ejemplo, bajamos el prensa-teglas y damos Start. Así. Tenemos botón de retroceso. Esto es para rematar las costuras. Tenemos remate fino para rematar costuras decorativas. Tenemos las flechitas para alzar y para bajar la aguja y la perilla de velocidad de puntadas. Tenemos el botón de Modo en el cual seleccionaremos nuestras puntadas. Por ejemplo, si este indica los números, entonces vamos a poder ir seleccionando el número que deseamos. Si queremos modificar el ancho de puntada, bajaremos y encenderemos el ancho de puntada y podemos regular hasta un máximo de 5. Y si queremos regular el largo de puntada, seleccionaremos largo de puntada y podemos ir regulando nuestro largo. Esta máquina cuenta con un largo máximo de 4 milímetros. Además, tenemos la plancha aguja, la cual trae medidas para poder coser más derechito. Tenemos el brazo de extensión y dentro de este vienen los accesorios de nuestra máquina. Los accesorios que incluye la máquina son carretes, agujas, tope de cono, portacono, cepillo limpiador de dientes, descosedor, destornillador, pie de cierre, pie de ojal y pie de festón. Para devanar el carrete, vamos a retirar el cubre bobinas moviendo este botoncito hacia la derecha. Retiramos el cubre bobinas y adentro encontraremos nuestro carrete. Inserta el portaconos, coloque el hilo y guíe por el tensor del devanador, así. Introduciremos el hilo por uno de los orificios del carrete de adentro hacia afuera, de esta forma. Colocaremos el carrete en el devanador y moveremos hacia la derecha. Con el hilo en vertical, comenzaremos a apretar el pedal o en el caso de que este esté desentufado, puedo dar Start. Presiono, doy un par de vueltas y cortaremos el sobrante de hilo acá. Y continuaremos llenando el carrete. Para retirar el carrete, devolveremos el devanador a su posición original, o sea, hacia la izquierda. Tomaremos el carrete y cortamos el hilo. Con el carrete saliendo el hilo hacia el lado izquierdo, o sea, en contra de las manecillas del reloj, lo vamos a introducir en la bobina. Y como nos indica la flecha, lo pasaremos por la tensión de la bobina. Para el enhebrado, retiraremos el hilo del tensor del devanador y comenzaremos a guiarnos por los números y las flechitas que aparecen indicadas en la máquina. Pasaremos por el guía de hilos, por el área de tensión e iremos haciendo lo que nos indican las flechas. Paso número tres, subimos. Y en este paso, probablemente nuestro tira de hilos esté escondido. Así es que vamos a mover el volante hasta que aparezca el tira de hilos. Y pasaremos nuestro hilo de derecha a izquierda. Bajaremos e introduciremos nuestro hilo en el lado izquierdo de la barra de la aguja. Para enhebrar la aguja, nuestra máquina cuenta con un enhebrador automático. Debemos bajar el prensatelas y llevar la aguja a su punto más alto. Tomamos el enhebrador, lo bajamos y lo llevamos hacia el frente. Tomamos el hilo y lo colocamos de izquierda a derecha. Por encima de la aguja, de abajo hacia arriba. Así. Llevamos nuestro enhebrador hacia atrás y lo subimos con mucho cuidado. Así. Nos queda una colita de hilo, la cual vamos a retirar con mucho cuidado. Para subir el hilo que tenemos acá, yo les comenté que teníamos una función para elevar y para bajar la aguja. Presionamos una y dos para elevar la aguja. Y automáticamente aparece nuestro hilo del carrete. Sacaremos unos 10 centímetros, levantamos el prensatelas y los pasaremos juntos hacia atrás. Finalmente, cubriremos nuestra bobina y ya estamos listos para coser. Para realizar una costura básica, utilizaremos costura recta. En esta máquina, tenemos nuestro mapa de puntadas y nuestra costura recta corresponde al 01. Entonces, para elegir nuestra puntada, marcaremos nuestro selector y con las flechitas, nos guiaremos hasta la costura que corresponde. En este caso, como les comenté, utilizaremos 01. Revisaremos el ancho de puntada y el largo de puntada. En este caso, podemos ir probando con distintos largos. Yo voy a colocar 2.0. Tomamos nuestra tela, la acomodamos bajo el prensatelas y también podemos guiarnos por una de las rayitas que trae la plancha de aguja. Bajamos nuestra aguja con las flechitas que yo les había comentado y comenzaremos cosiendo muy despacito. Coseré un centímetro y voy a presionar la perilla de retroceso. Siempre hacemos esto al inicio y al final de la costura y continúo cosiendo. subo la aguja, levanto el prensatelas y retiro la tela. Al costado de nuestra máquina tenemos un cortador de hilos. Para realizar un zigzag elegiremos la puntada 0.7. Tenemos ancho de puntada 3 y largo 1.5. Bajamos la aguja y cosemos. En esta puntada podemos ir regulando los anchos. Ancho 5 y también los largos. Subo la aguja y retiro la tela. Esta máquina también incluye este pie que es el pie F. Es un pie especial para hacer costuras decorativas y también para hacer festón o pegar aplicaciones. Para hacer el cambio de pie vamos a presionar la barrita negra que está atrás de la base del prensatelas. Vamos a alinear con nuestra base y bajando el prensatelas enganchamos el pie. Vamos a elegir una costura decorativa y vamos a probar nuestro pie. Costura 27. Apoyamos la tela y si se fijan como el pie es transparente tenemos mayor visión. Rematamos con remate fino. subimos la aguja y retiramos la tela. Para hacer un ojal utilizaremos la puntada 17 y este accesorio. Sobre este accesorio vamos a medir nuestro botón y dejaremos siempre las rayitas rojas hacia el lado izquierdo. Ya vamos a medir el botón desde la primera rayita de abajo. Por ejemplo este botón mide cuatro rayitas. Para que el ojal quede perfecto vamos a utilizar una rayita más o sea cinco. Vamos a colocar el pie de la misma forma que el otro presionando la barrita que está atrás de la base del prensatelas y colocaremos nuestro pie de ojal. Llegaremos la base deslizable lo más atrás posible alineando la primera rayita con las rayitas de abajo y colocaremos nuestra tela. Este ojal se realiza en cuatro pasos y tiene memoria. Vamos a utilizar la función de retroceso para poder ir haciendo los cambios. Una vez puesto el pie comenzaremos a coser y la primera parte que vamos a realizar va a ser el lado izquierdo de nuestro ojal. Coseremos hasta llegar a la quinta rayita. Y realizaremos el cambio. Una vez que llegue al inicio volveremos a realizar un cambio la máquina se va a devolver y vamos a llegar nuevamente al final del ojal o sea a nuestra rayita número 5 y finalmente volvemos a presionar para realizar el remate de nuestro ojal levantamos el prensatelas y retiramos la tela una vez realizado esto voy a poder hacer todos los ojales que yo quiera y me quedarán de este mismo tamaño y 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 Recuerda que cada vez que quieras hacer un ojal de distinto tamaño, debes volver a programar la máquina tal como la hicimos la primera vez Para abrir el ojal, tomamos un alfiler, lo colocamos en la parte interior de nuestro remate Y con nuestra herramienta de escocedor, vamos a abrirlo con mucho cuidado Que no se nos dañe la costura, así Para pegar cierre, utilizaremos costura recta 01, ancho 2.5 y largo 3.0 Nuestro pie de cierre es de posición intercambiable, eso quiere decir que puedo enganchar en la base del prensatela en el lado derecho o en el lado izquierdo Y de eso dependerá por qué lado voy a coser mi cierre Haremos el cambio presionando la barrita negra Y en este caso, vamos a posicionar nuestro pie en el enganche derecho Como posicionamos nuestro pie en el lado derecho, vamos a coser por el lado izquierdo del cierre, de esta forma Colocaremos la tela lo más al orilla posible Y si se fijan, utilizamos este lado ya que la aguja pasará cerca de los dientes del cierre sin que estos toquen con el pie Coseremos con mucho cuidado Con remate Y continuaremos hasta llegar al carro del cierre Una vez que lleguemos al carro del cierre, bajamos la aguja, levantamos el prensatelas y... Pasaremos nuestro carrito hacia arriba Pasaremos nuestro carrito hacia arriba Bajamos el prensatelas y continuamos cosiendo hasta llegar al final Levanto la aguja, el prensatelas y retiro la tela Para coser el otro lado de la tela, vamos a cambiar el pie de posición Presionando de nuevo la barrita de atrás de la base Y lo engancharemos esta vez en el lado izquierdo Así Como colocamos el lado izquierdo, vamos a coser el lado derecho de nuestro cierre Posicionamos la tela Y vamos otra vez Antes de llegar al carro, bajo la aguja Subo el prensatelas Y llevo mi carro hacia arriba Acomodo la tela y continuamos cosiendo Subo la aguja y retiro la tela Bueno, este ha sido el curso de uso-manejo de la máquina 1030 MX Para más información, búscanos en Facebook como Janome Chile Síguenos en Instagram como Janome y en Bajo Chile Y también puedes acudir a nuestra página web www.janome.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!